Bueno, acá estamos arribando a Puerto Ruiz, ahora un poco más cerca del puerto. Y bueno, es como siempre la emoción de llegar a un destino nuevo, después de haber planeado, pensado, proyectado, soñado la travesía. Acá estamos. Estábamos aburridos un día en el escritorio de casa con Héctor y ¿a dónde vamos? Y acá ya fuimos y acá también y ¿qué hay después de Bicuy? Y bueno, y así empezó. Acá estamos. El río bajó muchísimo desde que salimos el viernes, así que creemos que no vamos a poder llegar a Gualeguay. Nos costó bastante llegar acá a Puerto Ruiz. Así que, bueno, el objetivo está cumplido. Vamos a ver cómo nos amarramos. Está anunciado mal tiempo para mañana y pasado, así que... Bueno, y ustedes pueden apreciar por la altura del muelle lo bajo que está el río, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos. Si precisas un momento, un palmar, un firmamento, que trabaja y vive regalando tiempo y amistad. Hay un lugar así, hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas todo el verde y el rocío hacia el sol. Que te espera, que te abraza, que se funda en tantas razas. Todo el canto de ella ahora está en mi lugar. Una parte del apogeo del puerto. Después se hizo el muelle de cemento. Una tierra de iglesia, donde las aves te cuentan. Sus leyendas de valientes que forjaron libertad. Si decides adelante, acércate, no te aguantas. Y observarla despacito, pues te vas a enamorar. ¿Quieres venir aquí, a esta tierra entrerriana, donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará?